Base de datos española de composición de alimentos, BEDCA. La base de datos española de composición de alimentos, BEDCA, es una nueva herramienta del Ministerio de Ciencia e Innovación que permita a cualquier ciudadano identificar fuentes de nutrientes específicos, efectuar análisis diversos de dietas individuales, e incluso diseñar dietas especiales para pacientes, entre otros aspectos. Esta noísima base de datos, de acceso y uso totalmente gratuitos, contiene información de más de 500 alimentos, aunque se espera que antes de que finalice el año, alcance el millar. que es la base de datos española de composición de alimentos. como su propio nombre indica, la base de datos española de composición de alimentos, o BEDCA, es una herramienta totalmente gratuita que ha contado con la financiación y coordinación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, la cual permite a los ciudadanos que lo deseen conocer la composición de los alimentos, e incluso efectuar análisis de dietas individuales o incluso diseñar dietas especiales. en concreto, el ciudadano puede consultar hasta un total de 39 datos diferentes por alimento, conociendo por ejemplo el contenido calórico del mismo, o sus nutrientes principales. que se puede consultar en la base de datos española de composición de alimentos. fundamentalmente, se puede consultar la composición de los alimentos que ya han sido añadidos a la base de datos, en estos momentos, más de 500 alimentos. pero también se pueden efectuar análisis de dietas individuales, o diseñar dietas para personas sanas con necesidades especiales. entre los grupos de alimentos que se pueden consultar, nos encontramos con los siguientes, lácteos y derivados, huevos y derivados, cárnicos y derivados, pescados, muscos, crustaceos y derivados, aceites y grasas, bebidas no lácteas, cereales, semillas y frutos secos, legumbres, frutas y verduras y azúcar.